Cuando te perdió el rey mono Granado por ti lloró Cuando te perdió el rey mono Yo soy una morita de grana Me tapo la carita La pena llevo detrás La pena llevo detrás La pena llevo detrás Y fueron mis mayores La alanca y el alba Y sí, partí mis amores Entre la roya geni Cuando te perdió el rey mono Granado por ti lloró Cuando te perdió el rey mono Se oyen los lamentos Eh, 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 eh Me corren como el viento Ay, granada Te perdí Ay, granada Te perdí Ay, granada Te perdí, lágrima, de sangre lloró Porque te he perdido yo Y era, ay mi mayor tesoro Y era, ay mi mayor tesoro Y era, ay mi mayor tesoro